Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué le parece? Da la impresión de que estamos ante un nuevo pago bien claro a las extorsiones y exigencias de los separatistas. Pedro Sánchez les ha entregado lo que cree que querían, la cabeza de la directora del CNI. Bueno, vamos a ver. La verdad es que lo primero que hay que decir es que el nivel de miseria moral y de traición de insulto a todos los ciudadanos de bien con esta destitución de esta señora, que como tú has dicho muy bien, no hizo otra cosa más que cumplir con su deber. Porque vamos a ver, Rufián, en todos los países del mundo, tú como eres un analfabeto y un sectario de mierda, a lo mejor no lo sabes. En todos los países del mundo, los servicios de inteligencia están para proteger a la nación y para investigar y seguir a todas las organizaciones criminales como la tuya. Por lo tanto, lógicamente, teníais que estar investigados por el CNI porque sois una organización criminal, como quedó definido en el juicio del 1O. Aunque luego, los señores juristas, después de un juicio impecable, se bajaron los pantalones y dijeron que no habíais cometido un golpe de Estado, que es lo que habíais hecho. Eso para empezar. Luego, para seguir, las palabras de este Echenique, un traidor. Echenique eres un traidor y un analfabeto. La verdad es que no merece la pena casi comentar nada. Pero sí quisiera decir un par de cositas. Primero, tú has dicho que de esta manera, bueno, que realmente, señoras y señores, que una organización criminal consiga la cabeza de la jefa de los servicios de inteligencia, eso no se ha dado en ningún lugar del planeta. No solamente en los estados de derecho, en los estados que no son de derecho. Esto no hubiera ocurrido ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Corea del Norte, ni en China, ni en ningún estado de derecho. Esto es una cosa de una desvergüenza por parte de este canalla y de este miserable traidor que tenemos de jefe de gobierno absolutamente, absolutamente increíble. Bien, aunque esto no es lo peor. Afortunadamente, afortunadamente, como las cosas malas ya las has dicho y las has enumerado, voy a enumerar algunas peores y otras buenas. Dentro, empiezo por las buenas. Las buenas es que, al final del día, Margarita Robles, que es todo lo que tú has dicho y más, aunque tampoco nos olvidemos que durante su mandato España ha quedado indefensa y no tenemos armamento, el poco que teníamos lo hemos mandado a Polonia. Digo, bueno, sí, digo bien, a Polonia, para Ucrania, vía Polonia. Bien, al final se ha salido con la suya porque esta señora ha salido de ahí con toda seguridad, Margarita Robles, igual que ocurrió con este general que presentó la dimisión muy honradamente y rápidamente le encontraron un acomodo en Estados Unidos cojonudo y con lo cual salió ganando, yo creo que esta señora, que se lo merece además, va a acabar, saldrá ganando si, si, de Margarita Robles depende y creo que depende porque ella tiene muchas otras cosas que ofrecerle y seguro que lo ofrecerá en algún sitio, que por ejemplo como una embajada en Washington, una embajada en París, no de embajadora, sino de la parte que corresponde, pues estaría muy bien. Pero, al final del día, señoras y señores, la persona que sustituye a esta jefa de inteligencia, que ha hecho su deber, ha cumplido con su deber y solo con su deber, la ha sustituido la mano derecha de Robles. Efectivamente, don Roberto, porque ese es un pulso que sí ha ganado la ministra de Defensa, le querían imponer otros nombres y es ella la que ha impuesto el nombre de Esperanza Castereiro, que es su mano derecha, ha sido su jefa de gabinete. Así que, Rufián, vas absolutamente de ala. Desgraciadamente, desgraciadamente, para España, bueno, el CNI, al contrario de lo que ocurre en el resto de países del mundo, se encarga de la seguridad interior y de la seguridad exterior. En todos los demás está dividida. Por ejemplo, en Estados Unidos la seguridad interior corresponde al FBI y la exterior a la CIA. Bien, aquí, desde la época de Pablo Iglesias, el CNI no recibe ninguna información, le han cortado total y absolutamente toda la información exterior. La que pueda conseguir por su cuenta es otra parte, pero el resto de agencias de inteligencia sepan ustedes que ya no comparten información con el CNI desde la época de Pablo Iglesias. Ahora ya con los terroristas y los criminales golpistas, pues mucho menos todavía. Sí tienen, sin embargo, eso que lo sepan los directivos del IBEX que tanto apoyan a este gobierno, que toda su información sí que la tiene el CNI porque la parte de seguridad interior la sigue manteniendo y la sigue haciendo muy bien. Y por lo tanto, que sepan ustedes que los terroristas españoles y los criminales golpistas, me estoy refiriendo a los directivos del IBEX, saben dónde vivís, los hijos que tenéis, dónde vais, dónde entráis, cómo salís, en qué coche vais, en qué coche no vais, en qué avión voláis, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vosotros sois aquí los grandes perjudicados. Pues eso es la consecuencia que tiene todo esto, don Roberto, resulta que determinadas personas y determinados partidos cuyo objetivo no es precisamente la Liga Constitucional, tal como la tenemos entendida, tienen acceso a secretos oficiales y a esa comisión para supervisar la seguridad nacional. Tendremos ocasión de seguir comentando este asunto. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un saludo, muy buenas noches. Señor Zarzoso, ¿cómo lo ve usted? Pues por desgracia, una más.